Hola que tal amigos de youtube, como estan? Sean bienvenidos a un video super cortito Nada mas para invitarlos a la transmision en vivo que vamos a estar haciendo Florysox y yo El dia de hoy, sábado 4 de junio a las 6 de la tarde, hora del centro de mexico Vamos a estar platicando con ustedes, respondiendo preguntas, en fin, la vamos a pasar muy bien Y si tu eres de otro pais, en la descripcion de este video te voy a dejar un link que te va a llevar a un convertidor de horarios Para que asi sepas en que hora es en tu pais Y chicos por favor activen las notificaciones para que les llegue un mail cuando subimos video nuevo Lo unico que van a hacer es picarle aqui a esta ruedita y activar las notificaciones Asi les llegara un correo cada vez que subamos video nuevo Tambien quiero invitarlos a que vean nuestra serie de supervivencia Que esta muy buena, es en un servidor Asi que nada mis amigos, ya saben que la cita es con nosotros Hoy sábado 4 a las 6 de la tarde, hora del centro de mexico Asi que nada mis amigos, yo me despido, yo soy Gio, hasta un proximo video, bye bye